Escucha pues corazones Pero por qué has de llorar Pero por qué has de sufrir Si fuiste su primer amor Eso jamás se ha de olvidar Recordarás con frentes y momentos tantos vividos Si fuiste su primer amor Eso jamás se ha de olvidar Recordarás con frentes y momentos tantos vividos Olvida el amor No hay por qué acabarse No hay por qué lastimarse Si ella no supo amarte Lo olvidarás con el tiempo No confundas un gran amor Con el placer del momento Si ella no supo amarte Lo olvidarás con el tiempo No confundas un gran amor Con el placer del momento No confundas un gran amor Olvida el amor Olvida el amor Olvida el amor Olvida el amor Dejala pues que se vaya Ofreciendo su hermosura Ofreciendo su hermosura No confundas un gran amor No ha valorado tu cariño Por buscar aventuras Ha de encontrar mil amantes Pero un amor Pero un amor Pero un amor Verdadero No confundas un gran amor No confundas un gran amor